Juan Colorado que suene bonito mis elegidos oigan Oye Corazón me llama Soy señores de Pichatá Oh 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 Que los cantos moridos de mi tierra que es tu casa Que viva mi tierra, mi chacán, dénme echar a la fábrica De tu colorado y ácida, con todo el suco a tu lugar Que viva mi tierra, mi chacán, dénme echar a la fábrica De tu colorado y ácida, con todo el suco a tu lugar El Huizache